Con el primer temita en esta ocasión, en esta mañana, la introducción del humilde Foris en esta ocasión desde Santa Cruz a Tizapán Hoy festejando el cumpleaños de Eva González, así es de que, pues qué bueno que nos acompañen y nos dejen solos También llegó la arroba, buenos días para la arroba en esta mañana, para mi canalito Arturo Romero Romero también Y para Arturo Romero, una vez más con nosotros desde Tulpetlac, Estado de México Bueno, por aquí también vamos a saludar en esta ocasión para Hugo Sánchez Dice, a ver si me pones una salsita romántica, no te vayas ahora, ok Ahorita la busco a mi canalito Hugo Sánchez y la ponemos la de no te vayas ahora, va Déjame complazco con la primera grabación, dice, es verano en Nueva York, la arroba Es todo arroba, es todo chingao Así es, entonces sígueme la corriente, como quieren ya saben que se trata de, pues ponerse contentos Y estar en el despapalle del pinche Foris Y gracias, arroba, es la primera ocasión que me escribes, hinche arroba Pero bueno, muchísimas gracias por un verano en Nueva York Ahorita voy a buscar, si la quieres la ahorita te la pongo, es de arroba, no hay bronca Dice, regreso en minutos, carnitos Texas, va que va carnitos Texas, ok Bueno, pues nos vamos con el primer tema que tengo para esta mañana Obvio, vamos a dedicárselo a Eva González De parte de la humilde Foris Para ti Eva González, el primer tema en esta mañana Hoy con motivo de tu cumpleaños Y felicidades que la pases bien chévere A ver que nos tomamos al rato Que no nos haga daño O que nos comemos que tampoco nos haga daño, ok Por acá también para la señora Dulce Mía Muchísimas gracias Dulce Mía, ya se tenía con nosotros Para Cari Rodríguez, hola amigo, buenos días Claro que sí, saludos también para la señora que nada le acomoda Que también dice Cari que es su cumpleaños Bueno, pues una felicitación para ella de parte de Cari Rodríguez, ok Dice Luzma, un saludo para Esteban hasta Texas Hasta Texas de parte de Luzma, ok Bueno, pues nos vamos con el licenciante Especialmente para Eva González El tema se llama hoy con motivo de su cumpleaños Se llama Morena Aquí va Hoy nomás mamacita para ti Hoy en tu cumpleaños Ya llegó el matancero Saludos a Teo y a los chaneques de Washington Aquí va Para el señor Juan Carlos Texas Buenos días, aquí va Saludos esta mañana para Federico Mendoza A ver si tenía con nosotros, venga Al matancero La flor Al tranvía Y esta es para mi amiga La arroba No sé si quieres un verano en Nueva York Arroba tú Corróbóramelo Por favor Por favor, arroba Si quieres un verano en Nueva York Dímelo Aquí va Saludos a los chaneques Hasta Washington D.C. Parte del matancero Escucha el tema mamacita Te llama mi morena Saludos para mi exprimo El pato de Chomecla Ya está Que cago, Illinois El pato de Chomecla Venga Ya para mi amiga Gridelia Dice Saludos para mi exprimo Hasta Chicago, Illinois La ciudad de los vientos Su traje de astronauta Atrás de los bafles Dice Aquí va Con petas Dice Para mi carrerito El señor de la salsa Morena Que comes Épale Dice Fores manda saludos Para Luis Altacuba Y Sonido África Por la rola Zúmbale De Henry Friyol Va a que va Arturo Romero Aguátame Óyelo A mi morena A mi morena Dice Buenos días Señorón Gracias Lupita La traviesa Saludos para Luzma De parte de Lugo Sánchez Aquí va Y una pachurro Para Gary Rodríguez Va que va Todo esto es de parte De mi amigo Lugo Sánchez Óyelo Dice Ahí va la primera pachurro De esta mañana Para Gary Rodríguez El primer pachurro De la mañana Ahí llegó Javier Guzmán Carralito el Negro Allá en tu petrol Que estando de México Dice A mi morena Mi morenita Por ser sencilla de corazón Hoy yo le canto a mi morena Para Gary Rodríguez Es ese pachurro De parte de Lugo Sánchez Aquí va Mi morena Okidoki a Roma Okidoki Aquí va Este tema especialmente Para Eva González Hoy es su cumpleaños Que no va a haber mañanitas Aquí va Andele Feliz cumpleaños A Eva González Esta mañana Dice Un saludo para Gary Para Hugo Sánchez De parte de Luzma Dice un saludo Para Lugo Sánchez Y muchísimas gracias Por el apachurro De parte de Gary Rodríguez Aquí va Fue más sabroso Dice Pedacito de tres Foris Dame tres Dame tres Foris Dele tranvía Ándale para el señor De la salsa Suena sabroso A mi morena Especialmente Para Eva González Hoy es su cumpleaños Aquí va Para Luzma Y ahora con el tres Ahora con el tres Un saludo para el señor De la salsa De parte de Adolfo González Benítez Ah no para el señor Salas Perdón Puro Santa Cruz Que dijeron Que el tranvía No llegaba Pues ya llegué Y ya se chingaron Todo tranvía Así se habla papá Óyelo Esta mañana festejando El cumpleaños De Eva González Y aquí va su tema A mi morena Para el chabuelo también Oye morena Morena Te quiero Morenita Morena Morenita Si me muero Morena Te adoro Morenita Si me muero Es un tesoro Esta para el señor Salas Esta mañana Puro Santa Cruz De parte de Adolfo González El tema se llama A mi morena Foris Otro cachito Como chingas No aquí va Dice A mi morena Areva González Dice Estoy cumpliendo Chorro cientos de años Aquí va Para su mami La señora Paula Benítez Para el señor Modesto González Aquí va ¿Qué, qué, 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 qué? Esta para Jorge González Para Karen Rodríguez Le voy a hablar A mi madrina Mune Susán Para que le ponga Las mañanitas Cari no le hables Aquí va Aquí va Mi morena Trompetas A mi morena Mi morenita A mi morena Mi morenita Señora Lupita la traviesa Muchísimas gracias Por su mensaje Gracias mil Aquí va Para mi morena Ya llegó el pelo cabrón Y a toda la banda Que nos escuche A través de Facebook Muchísimas gracias Por compartir el video De ustedes Va a ser el reino De los cielos Aquí va Llegó mi carnalito Pedro Carvajal Buenos días Saludos de Xochimilco Xochisalsa Pedro Meli Maricruz Y Leo Aquí va Llegó Flor Llegó Flor Mi morenita Que yo quiero A mi morena Que yo adoro A mi morena Tú ves Dice por aquí Por favor Foris Una felicitación Para mi amigaza Del alma Eva González Hoy en su cumpleaños Que Dios me la bendiga Y le mando Un fuerte abrazo Hasta Santa Cruz Satisapán De parte de Grindelia De las Chicas de Negro Chicago Illinois Puro Santa Cruz Aquí va Háblan Echale tres Echale tres Foris Echale tres Foris A mi morena Óyelo Foris Suena Un cachito Más de tres Y ahora El trapón Saludos para mi carrerito El penón cabrón de parte de Lugo Sánchez Aquí va Se for y si puedes poner la canción De Sol Caliente por favor Saludos al Pato de Xometra Con su traje de astronauta Que te escucha atrás de la máquina Con sus papitas y su sola Es todo Para el Pato de Xometra Que se parte el trapía Aquí va Saludos para Cari Rodríguez Y también para la otra cumpleañera Munez Susana Aquí va Buenos días también para Mari González Y para Modesto González Los hijos de Grindelia No perdón Los hijos de Eva González Perdón, perdón Aquí va Piano, piano A mi morena Para Eva González Esta mañana El tema en especial Dice A mi morena A mi gran amigo De Sonido Tacuba José Luis Morales Telles Sonido Tacuba El maestro de la cumbia en México Así señor Aquí va Esto es para David Juárez Caralito del Caifán Buenos días A mi morena A Mario Garduño Y la gente Vagos de Coronado Y la señora que regala besos Aquí va Wow, wow Aquí va Ya se va Ya se va Tu reguinto Tu reguinto Tu reguinto Cumpliendo años Aquí en Santa Cruz Atizapán En vivo A ver si es posible Que venga un ratito Aquí Eva González Hoy nos encontramos En la casa de su hermano Su hermano Adolfo González Y Minerva Salas Juárez Así es de que Señores en vivo Desde Santa Cruz Atizapán Hoy el Foris Ok Así es de que Bueno Vamos a continuar Con el programa